El IBEX 35 cierra con una caída del 0,12% aunque mantiene holgadamente el nivel de los 9.000 puntos en una semana que estará marcada por los bancos centrales y los resultados empresariales. El resto de los principales mercados europeos también han cerrado con pérdidas a excepción de Londres que se ha notado el 0,25%. Milán ha perdido el 0,38%, París el 0,21% y Frankfurt el 0,16%. Hoy se ha conocido que la inflación general en tasa interanual subió en España una décima en enero hasta el 5,8% mientras que la subyacente ascendió medio punto hasta el 7,5% el dato más elevado en 37 años. También se ha conocido que el PIB alemán se contrajo un 0,2% en el cuarto trimestre de 2022 frente al tono neutro esperado por el mercado. De vuelta al mercado nacional Merlin Properties ha liderado los avances al anotarse un 1,34%. En el otro lado de la tabla el valor más penalizado ha sido Fluidra con una caída del 2,68%. En el mercado de materias primas el precio del barril de Bren de referencia en Europa cae hasta los 85 dólares. En el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar y 8 centavos y en el mercado de la deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,3% con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 100 puntos básicos.